Hasta Juliaca, hay un grupo de pasajeros y vecinos, capturó a un hombre que intentó arrebatar el celular a una joven dentro de una combi. Como ustedes pueden ver, este hombre fue golpeado fuertemente por los vecinos, le quitaron la ropa, le ataron de pies y manos y lo dejaron así, en plena vía pública. Los vecinos estuvieron a punto de prenderle fuego a este ladrón, pero por fortuna, los serenos del distrito llegaron a tiempo para salvar a delincuentes. Fue trasladado a la comisaría del sector, donde también llegó la víctima para poner la denuncia correspondiente. Y uno puede ponerse en la piel de los vecinos, que se sienten indignados porque estas cosas pasan una y otra vez. Y seguramente este hombre, como solamente ha robado un celular, mañana está nuevamente en las calles. Pero algo está pasando, Pamela, en nuestro país, porque en estos últimos días hemos reportado varios casos de ajusticiamiento por parte de los vecinos. Está bien que los vecinos se involucren y detengan a estos delincuentes, porque inclusive es una figura legal para que después la policía asista. El problema es cuando no hay respuesta de la policía, cuando la policía no llega o cuando los vecinos hacen la denuncia y la policía no hace ni caso. Y no estamos hablando de pueblos que estén recónditos en lo más profundo del país, estamos hablando de Juliaca, una ciudad enorme en Puno. No, es la ausencia efectivamente del Estado. Ya se está sintiendo de manera mucho más fuerte, porque repetimos, lo estamos reportando con bastante frecuencia. Y la violencia no se justifica de ninguna manera.